¡Suscríbete al canal! Sus hazañas son legendarias. Lo que les enseñe podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Su reputación le precede. La verdad, no esperaba que me invitaran de vuelta. Se llaman órdenes, Maverick. Buenos días, aviadores. Les habla su capitán. El ejercicio de hoy es un combate aéreo. ¿Dos contra uno? Es broma, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!